Hola amigos de Medellín, soy el Master Coach con programación neurolingüística en Mundo Velasco y quiero invitarte para que este sábado 23 y domingo 24 de abril nos acompañes en entrenamiento salud y prosperidad. Este evento de salud y prosperidad definitivamente va a cambiar tu vida en la salud y en la economía.